Vamos a Tyson y a otro Droglo. Tyson con su Terry y Droglo con un Mario. Yo sé una o dos cositas de Mario. Así que en este matchup lo que tiene que hacer Mario es ganar Neutral. Porque si Terry gana Neutral, no importa que no te haga compo. ¿Y por qué Mario tiene que ganar Neutral? Primero, sus compos son más defensivos que los de Terry. Segundo, es muy fácil hacerla y ir con Mario a las vainas de Terry, pero nosotros no lo está haciendo. Y encima, como tal, en X-Class, Mario le puede ganar a Terry pasivo. Bueno, yo quería hablar acerca de Tyson, que muchos de acá de Caracas no lo conocen, pero yo fui una vez a un torneo de Aragua y estaba Tyson, que es de esa región. Y él es un jugador de Terry que la vea mucho su personaje. Le falta un poco lo que es paciencia, aprender a jugar Neutral. A mí me cae bien. A mí me sigue en Tic-Tac. Sí, sí, sí. Pero Tyson es un pana que, bueno, obviamente está empezando ahorita y de aquí a unos meses puede seguir labiando y jugando mejor. Es muy humilde también. Aquí Troglo yo creo que es una persona totalmente nueva. Vemos que juega Mario. Y está... No tengo nada que ver. Bueno, ¿qué me dice acerca de su gameplay? Bueno, eh... O sea, si me dice que este gameplay es mío, jugando con medio Joycon, me lo creo. No sea tan malo. Eh, pero... O sea, es que a veces se preocupa. Uy, eso es lo que te decía, pues, porque Tyson hizo un mil y un porcentaje, pero una sí no respeta las opciones del rival, pues. Ok, o sea, como tal, dice que mi problema... Yo tengo dos problemas con Mario a la hora de jugarlo. Primero, no sé jugar Mario. Y segundo, como tal, hay match-ups contra Mario que no son imposibles, pero son molestos. Este match-up es molesto y free dependiendo si sabes hacerles 10. Porque, tipo, en esos downfields que hace Fidel. ¿Ah? Cuando te hace aterrizos los downfields que Fidel hace, es Fidel ahí hacia arriba. Si es Power Dump en vaina alta, es hacia B. Hacia B. Si es, este, los downfields que va a hacer el upfields que va a har... el upfields cargado, este de mierda, es hacia afuera. Y si hace cualquier cosa, el upfield de Mario interrumpe. ¿En serio? Sí, frame 3. El combo ese de puro a... 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 master ball, lo interrumpe. Y si no lo interrumpe, se sale. Bueno, eso no me lo sabía, ¿no? Pero, Drogla, lo tienes muy difícil. Si no hace la DI correcta. Exactamente, y vemos que también está haciendo muy presión en cuanto a su estilo de opción. Vemos que ahí está cargando smashes, le está costando moverse alrededor de las opciones. Algo que a mí me gustó prender Pop Mario también. O sea, por ejemplo, ahí es Zoropin. Ahí es Zoropin y se salió. Uy, eso no tiene casi lag. No, el Power Don es positivo directamente. Sí, es gracioso porque tu parrera es el Power Don. No, yo como por otro lado compradísimo a Zoropin. De hecho, le das todavía más frente a Zoropin. Es existosísimo. Coño, le interrumpió el pobre Hack con un dash attack. Ok, primera victoria para Tyson. O sea, a Tyson lo veo decente, pero sí se nota que no está muy cómodo de nuevo. Exactamente. ¿Por qué? Porque con Mario. Terry tiene un buen peso para los combos de Mario. No tiene una burst option así para salirse horrible. Correcto. ¿Qué más? Pero la cuestión es que yo creo que Mario tiene que tener mucho cuidado para acercarse a Terry. Sí, pero... Porque Jab, Jab, Downfield, Downfield, hace todo para el carril. Esto es lo que te digo. Si el tipo, no importa en qué momento lo hagas. Si tiras a Hotbeater, en el momento correcto lo vas a eliminar. Se ve muy curte, honestamente. Pero bueno, nos vamos a solo bastion. Veo que Troglo sigue siendo menos de FBI. Hace un pobre espancha, mi viejo. Sí. Ok, Downfield. Ok. Entonces, ¿por qué digo parte de lo de neutral de Mario? ¿Por qué Mario tiene un neutral más o menos fácil? Porque Terry es el más rápido de los juegos de pelea. O sea, no sé si estará empatado bien o qué. No, Terry se mueve más rápido. ¿Qué ocurre? Mario también se mueve burda rápido. Pero a diferencia de Terry, Mario se mueve burda rápido en el aire y en el piso. Sí, papá. Uy. Uy, no, ese tipo que no lo puede hacer. Ahí era Plot, ¿verdad? ¿Ah? Ahí era Plot para mandarlo. O sea, tienes que tener cuidado con Plot, porque Plot tiene esa AI que te manda en diagonal, pero un poquito hacia arriba. Te alejas del escenario, pero ahí personalizas lo que ayuda a recuperar. Como es el castellano. Uy, eso sí pegaba. Yo creo que era de stock. Depende del DIY de Tyron. Eso es verdad. Pero, pero... Intente hacer land de GP. Con buen intento. Uy, cuidado. Es lo que yo te decía. Acá eso tiene que respetar más esas opciones de... Esas opciones de pánico o de desesperación por el Troglo. Esas opciones de pánico o de desesperación por el Troglo. Esa alucina solo para joderlo y hacerle counter a cada rato. ¿A cuánto nos va? A Mario. A Mario, ok. ¿Por qué? Así, macho, lo sigo diciendo. Mario, es que literalmente Mario es lo que tú dices. Uy, no. Wow. ¿Sabes qué pasó? Cuando te voltean, como tal, en la capa te voltea tu personaje. Pero por un periodo de un segundo se voltean tus controles también. Sí. Eso es verdad. Y eso le pude poder hacer los especiales. Sí. El detalle de la capa es que tiene una frentata... Creo que sí, frentinto. Una vaina así. Ajá, ya estoy claro. Ay, cuidado. Me doy cuenta que Talcín nunca se está recuperando el deck. Siempre está yendo por arriba. Es que sí se recupera. A lo mejor está acostumbrado de alguna otra experiencia. Wow. Es lo que te decía. Jajajaja. Muy buen control por parte de Tyson. Las DI... Venga, se lo cocino. Esa última es todo. Las DI de Mario que fue horrible. ungsweisares. Si es larguís. Pasen a día, pasen a día. Se dice. va***